Hidraco abastece con agua más de 2 millones de usuarios en la Comunidad Valenciana y ha conseguido a través de sus planes de control de vertidos industriales que realiza desde el año 2000 que se reduzcan espectacularmente la carga contaminante de las aguas residuales que van a las depuradoras. ¿Cómo se realiza este control de vertidos? Se lo explicamos en el siguiente vídeo. Los vertidos son materiales de desecho que las instalaciones industriales o enérgicas arrojan a los vertederos o al agua. Es importante llevar un control de estos vertidos para prevenir y controlar la contaminación que estos pueden generar. Y este control de vertidos lo llevan a cabo empresas como Hidracoa, apoyadas por un marco legal. El marco legal que regula cuáles son los límites que no se deben superar, por supuesto estos límites se establecen para proteger el funcionamiento de las depuradoras. Las depuradoras puedan hacer un vertido posteriormente al medio en condiciones apropiadas. Y para llevar este control cuentan con diferentes unidades, tanto móviles como fijas. La unidad móvil de control de vertidos es un laboratorio móvil y tiene un sistema para impulsar el agua desde la red de alcantarillado, en este caso, e introducirla en el laboratorio. Tiene un toma muestra que se puede dar la orden de que tome una muestra o bien se puede programar para que la tome a lo largo del tiempo. Y posteriormente esas muestras se analizan en el propio laboratorio. Se introduce el agua a analizar por estos cuatro sensores y es lo que va dando directamente la medida y almacenando los datos en el analizador. También tenemos una estación de control automático fija en el polígono industrial de Orihuela que mide en continuo durante 24 horas cuatro parámetros, pH, conductividad, redos y temperatura. Y esos valores pues tiene capacidad para mandar alarmas al móvil para avisarnos de que está habiendo un incumplimiento de la ordenanza de vertidos. Si suena la alarma significa que alguna empresa no toma las medidas adecuadas y lanza vertidos contaminantes a la red de saneamiento, por lo que hay que tomar medidas. Se tomarían ya unas muestras precintadas en presencia del responsable de la empresa, se rellena un acta de inspección y entonces posteriormente esas muestras ya no se analizarían aquí sino que se envían al laboratorio homologado y finalmente con el informe de los resultados se revita al ayuntamiento que es quien posteriormente instruye los expedientes. Pudiéndose incluso bloquear su acceso al alcantarillado hasta que la empresa reduzca el poder contaminante de los vertidos. Con todo este sistema de control, Hidraco ha conseguido sus objetivos. Junto con otros factores, mejoras en depuración, ampliación de infraestructuras de alcantarillado, se ha reducido el consumo eléctrico, se ha mejorado el nivel de vertido. Y lo más importante, que gracias a sus planes de control de vertidos industriales, se ha reducido notablemente la carga contaminante de las aguas residuales que van a las depuradoras. Se acercan fechas navideñas y con ellas...